Hola, hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas a mi canal. Bueno chicas, ahora tenemos una sorpresita pequeña, no muy grande, pero todo es con amor. Así que si te gustan este tipo de videos de sorteo, quédate aquí y quédate escuchando lo que es las reglas para participar. Así que vamos con el sorteo, participando en este sorteo. Obviamente chicas, la primera regla es estar suscrita a mis canales, que ustedes saben que tengo dos canales, este y mi canal de blog. Todos los links a mis redes sociales y a mi otro canal van a estar en la cajita de información para que chequen ahí, le den click y ahí se van directamente a mis redes sociales. Chicas, pues obviamente aparte de estar suscrita a mis canales, obviamente tienen que siguen mis redes sociales. Dale like a este video, muchos, muchos like para que pues este, podamos, puedan más chicas, este, entrar en el sorteo también, ¿no? Y luego para que yo saber si a ustedes les gustan los sorteos, para yo seguirle haciendo que eso es lo que estoy planeando, hacer los sorteos más a menudo, pero sorteos que no sean tan largos, que sean que duran una semana, dos semanas, para que yo pueda hacer el sorteo más a menudo. Aunque están poquitas cositas, pero yo quiero que muchas de mis muñecas que me siguen hace muchísimo tiempo tengan algún regalito mío, algún presente, ¿no? Pues este, pero les aviso que la ganadora yo la voy a estar anunciando solo por Snapchat y por mi página de Facebook. Así que chicas, pues este, eso es todo. Ya ustedes saben las reglas. Suscribirse, darle like, de compartir este video y de seguirme también en mis redes sociales y fácil, como siempre, las reglas sociales están suscrita a mis canales. Entonces vamos a empezar chicas, con lo que les voy a sortear. Primeramente yo quiero mostrarles esta paletita, que ustedes saben que ya yo he hecho look con esta paletita, las mías están por ahí. Y esas, bueno en realidad son, la colección son cuatro paletas. Yo tengo cuatro, pero cuando yo fui a buscarla para sortearle a ustedes, solamente quedaban de esas tres, solamente porque estas son colecciones ilimitadas de esta marca que es de Beauty Supply, que es la marca Kiss, Rubik Kisses, que es muy buena, los productos de ellos son muy bonitos y son como muy curiosos y muy lindos, de verdad que a mí me súper encantan. Bueno, pues estas tres paletitas son las que voy a estar sortiendo. No les voy a mostrar los colores porque ven como está sellada acá. Tiene un plástico. Entonces las tres están selladas, no las puedo mostrar, por eso mismo están nuevas para ustedes. La próxima paleta que les quiero regalar es una paleta que viene completamente vacía de MAC y viene para, yo compré tres de estas y quiero regalarles una a ustedes. Viene, miren como está completamente sellada también. Viene así y es para que tú vayas comprando los colores que a ti te gusten y lo vas coleccionando. Esta paleta me parece muy linda, muy chula, la verdad que sí. Este es la próxima que le voy a regalar. El próximo que le voy a regalar va a ser estos que son unos humectantes de labios y son como unos buitos pero bien cute. Mírenlo acá. Este. Y bueno, esto le voy a regalar estos productos que son de Elia Color y estos son dos labiales. Trae como el labial y trae también lo que es el brillo. El brillo también. Están unos colores muy bonitos. La próxima es esta paletita de sombra neutral que está súper bonita para calcarla así rapidito en la caldera y tenemos un look hermoso. Estas sombritas me parecen súper chulas. Déjenme buscarla porque tengo cuatro. Tengo cuatro. Ah, perdón. Tengo cuatro. Esta es color bronce. Tengo un color bronce. Esta es una doradita. Esta es blanca y es de rosadita. La que me gusta es esta sombrita que tiran como a tornasolado y se ven súper lindas y súper chulas. Esta sombrita ya cuando te la colocas, la que está bien bonita. Luego le voy a regalar este corrector que está bien bueno. A pesar de que es económico está súper bueno porque yo lo tengo y está súper chulo. Esta es una máscara de pestaña también como son como tipo como miniatura. Esa es tipo miniatura. En la próxima es esta paleta también de color neutral que resuelve muchísimo porque todos son colores neutrales así que también para cualquier look que tú quieras de noche y de día. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno pues este otra paletita. No, esta es una paleta pero de bronce. Es una en bronce y está que pigmenta chica exageradamente porque lo tengo y está bien bonito. La verdad que sí. Y este es un rubor. Es un rubor como naranjita. Bien bajito y está bien bonito también. Así que pues este chicas. Estos son todos los regalitos que les tengo. Como les digo no son muchas cosas porque como voy a estar haciendo sorteo más a menudo para que todas tengan la posibilidad de ir ganando. Este bueno pues este yo espero de verdad que les haya gustado los regalitos. Les mando muchos besitos y nosotras no.